hola no peines bienvenidos a un nuevo vídeo en nuestro canal de youtube y en este vídeo os vamos a hablar de los menús del garmin instinct así que nada vamos a verlos bueno pues partiendo desde la pantalla inicial veis que tenemos tres botones en la parte izquierda dos en la parte derecha y para movernos pues como en otros relojes de garmin vamos para cambiar bueno aquí podemos seleccionar los gadgets que queremos tener pues aquí la frecuencia cardíaca de las últimas cuatro horas el día si tenemos conectado el teléfono bueno pues diferente el último deporte esto podéis poner lo que lo que queráis si damos aquí a este vamos a la pantalla anterior para desplazarnos ir hacia arriba hacia abajo este botón y éste para subir tenemos también teclas de acceso rápido si mantenemos pulsado este veis tenemos acceso rápido donde podemos seleccionar esto también lo podemos personalizar vale si para apagar lo mantenemos pulsado no lo va a hacer ahora lo mantenemos pulsado y lo apagaríamos vale este para aceptar el superior derecho y éste para ir a la página anterior si mantenemos pulsado el reloj o sea perdona el botón de menú el medio podemos seleccionar las pantallas del menú ir al historial y a configuración vamos a la configuración para que veáis actividades y aplicaciones desde aquí configuraríamos las actividades ahora iríamos a las actividades veis los widgets que os decía antes controles pantallas para el reloj sensores para vincular sensores de frecuencia cardíaca de cadencia velocidad etcétera mapa teléfono para vincularlo con el teléfono el perfil de usuario monitor de actividad navegación sistema o sea sistema aquí el idioma perdón idioma hora la retroiluminación sonidos no molestar bueno ya veis por no extenderme mucho que los menús son como como en cualquier otro reloj de garmin especial pues eso tipo fenix 5 y así aquí veríamos el historial pues eso como en otros relojes de garmin somos en actividades ahora aquí carga la actividad lo que le cuesta un poco porque ha sido una actividad larga tiene que cargar mucha información veis detalles y aquí nos muestra el resumen de la actividad esta ha sido una carrera de trail running bueno lo que ha registrado vale como personalizaríamos las aplicaciones bueno las aplicaciones en el reloj son las modalidades deportivas bueno pues si mantenemos pulsado aquí en menú vamos a configuración por cierto no es pantalla táctil como veis no es pantalla táctil actividades y aplicaciones y aquí pues yo en este caso aquí podéis poner las que queráis vale aquí ves le des añadir cinta pista cubierta caminar senderismo escalada lo que lo que queráis entonces yo por ejemplo alguna que ya tenga tras running configuración de tres running veis aquí podéis configurar las pantallas de datos es decir cuántas pantallas queréis que tenga la actividad y cuántos campos por pantalla alertas bueno podéis configurar aquí pues eso muchas 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 opciones la modalidad de gps puede ser gps es que tiene un modo normal bueno desactivar el gps modo normal gps glonass y gps galileo y el ultra track vale perdonad que lo aleje a veces porque es que si no parece que como que no se ve bien no se ve nítido y por eso lo alejo un poco carrera pues está bien configuración de carrera vamos a ir por ejemplo pantalla de datos para que veáis aquí tenemos unas pantallas seleccionadas pero es decir que quiero cambiar está el campo 1 el que es este quiero cambiar y poner pues yo que sea un campo de distancia pues lo que sea no en este caso no lo voy a cambiar pero todo ya veis que lo podéis hacer desde aquí el menú los menús la verdad es que son muy completos y no yo al menos no echan falta nada nada así que positivo punto positivo para el garmin instinct en cuanto a los menús pues nada no penes ya habéis visto que los menús que tiene el garmin instinct son muy completos siguiendo pues lo habitual en garmin y pues eso no tiene nada que envidiar a los menús que tienen todos todos los parámetros que tienen otros relojes incluso superiores de gama a este garmin instinct muy completo menos muy completos y que sobre todo lo más importante al menos desde mi punto de vista que todo se puede cambiar desde el propio reloj sin necesidad de ir a la aplicación eso para mí es fundamental así que nada no penes espero que os haya gustado este vídeo si es así por favor darle al like que nos dais la vida y ya sabéis os dejamos debajo en la descripción del vídeo un enlace a las especificaciones técnicas del reloj de que da garmin en su página web un enlace para si os interesa comprarlo un enlace donde podéis comprarlo y a nosotros hoy pues nos ayudáis a seguir haciendo vídeos como éste y nada suscribiros si no lo habéis hecho ya que mal si no os habéis suscrito todavía y darle también a la campanita para estar informados cada vez que publiquemos un vídeo ir corriendo ahí al ordenador al móvil lo que fuera a verlo porque son interesantes que te cagas así que nada no peines lo dicho que nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego no peines y Gracias.